Ahora me voy a chingar unos dos. Y no son del Juanito. Son de las Morelos. Están más grandes estos. Miren. 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 Oigan. No me lo pude acabar. Les voy a enseñar lo que dejé. Dejé ese pedazo. Ya no pude. Casi me lo tragaba todo. Pero ya. Ya no pude. Bueno pues. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Bye.